Este jueves se reanudó la sesión permanente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México para dar a conocer los resultados del conteo del cómputo distrital y municipal de la elección del pasado 1 de julio. 120 consejos municipales y 42 distritales concluyeron sus cómputos en un 100%, sin que se presentaran enfrentamientos. Sí nos han hecho saber que hay a veces grupos de personas que se presentan frente a las instalaciones de los consejos distritales y municipales y conforme nos han ido dado a conocer estos hechos, hemos tomado las providencias a fin de que la seguridad pública esté resguardando el orden. Se han percibido solicitudes para llevar a cabo el recuento de votos de las juntas municipales de Otumba, Lubianos, Tejupilco, Valle de Bravo y Huehuetoca. En ese igual, Coyotl, Atizapán de Sagragoza y el Distrito 13 de Tlanepantla se realiza conteo voto por voto. Se espera que en las próximas 24 horas se concluya con este trabajo. Por el momento la sesión se encuentra en receso y se reanudará hasta este viernes a la 1 de la tarde. Ya mandamos a gente de refuerzo, seguramente con el dinamismo de que van a trabajar grupos las 24 horas, yo espero que mañana terminen de hacer el cómputo. Para el desarrollo de los cómputos se emprendieron algunas acciones de previsión para contar con el apoyo de notarios públicos que dieran fe en los casos requeridos. Al mismo tiempo se dio parte a la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobre el desarrollo de estos trabajos en los 170 órganos desconcentrados del IEM a fin de garantizar su debido desahogo. Fabián Rodríguez, Noticieros Televisa.